qué tal buenas noches hoy vamos a darles un adelanto de lo que va a ser nuestro taller sobre neuro marketing y sobre neuro ventas quiero darles un anticipo sobre algunas consejos que usted tiene que tomar en cuenta bien hace pocos hace pocos minutos les puse en el muro algunas algunas cosas este como por ejemplo qué es lo que ocurre en el cerebro del consumidor al comprar bueno ocurren cuatro cosas la primera la primera es que se activan todos los estímulos saludos marco gracias por seguirme la primera es que se activan todos los estímulos siempre 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 a la hora de la compra siempre vamos a tener este que tomar en cuenta los cinco sentidos recordemos haciendo un preámbulo este con el tema de todo esto de neuro marketing que el cerebro se compone de tres estados el primer estado o la primera parte del cerebro corrijo en la parte del córtex es toda la parte donde la persona analiza plantea mucho lo que es estrategia y cuando hablamos este de esa parte del cerebro a nivel de neuro marketing estamos hablando que por ejemplo uno va a ir a hacer un negocio entonces uno se programa y uno mide todo lo que es por ejemplo el lenguaje corporal el lenguaje facial de la gente las manos por ejemplo todas esas cosas uno las analiza entonces esa es una parte del cerebro que se llama córtex bien la otra parte del cerebro que se estudia cuando hablamos de neuro marketing es la parte que se llama el reptil el sistema reptil o la parte reptil del cerebro por ejemplo en este momento está temblando como lo he mencionado otras veces y uno entonces rápido reacciona o vuelve a ver o si le tiran a uno una bola este entonces uno la taja la bola o si uno se corta con la mano uno rápido reacciona este ante determinada situación o por ejemplo en un punto de venta específicamente dentro del área comercial el sistema reptil pues no piensa simplemente bebo un chocolate y lo tomo rápido este no utilizo la parte que se llama córtex que se encarga de pensar un poco más la tercera parte del cerebro que se estudia cuando estamos hablando de neuro marketing es aquella parte que se llama el sistema límbico que lo he mencionado en otros vídeos el sistema límbico es una parte del cerebro que es la que se encarga de este procesar todo lo que tiene que ver con los sentimientos el amor el sexo todo aquello que hace que la persona se sienta cada vez más sensible entonces eso son los las tres partes del cerebro el sistema reptil obviamente el cerebro se compone de miles de partes sin embargo para efectos de neuro marketing lo que se estudia principalmente es la parte reptiliana la parte que son las reacciones la parte del córtex todo lo que es el razonamiento y la parte que tiene que ver con las emociones que es el sistema límbico en estudios que se han hecho el sistema límbico se asocia mucho a la mujer la mujer es más límbica diríamos en otras palabras es decir la mujer es más emocional bien estamos estrenando juguete nuevo un triplo de especial que mide yo creo que metro y algo esté de altura entonces estamos de una vez aprovechando aquí utilizando los diferentes niveles bien cuando hablamos entonces este de aquí se nos metió una lámpara por aquí que le quita un poco de glamour al vídeo la utilizamos nosotros los que no vemos bien este cuando estamos trabajando bien entonces esas tres partes del cerebro son las que no sirven para poder procesar cómo es el comportamiento del consumidor usted no puede vender si usted no sabe cómo funciona el comportamiento del consumidor si usted investiga como lo dicho curso tras curso de hace años las necesidades del consumidor usted se quedó en los ochentas para que sepa se quedó en los ochentas se quedó en la época de kotler y este simplemente no está analizando por qué la gente reacciona de cierta forma pero sobre todo porque el cerebro humano por ejemplo hay por ahí un libro no recuerdo en este momento el nombre que habla de este la gente alguien escribió por ahí a la hora de ponernos los anteojos ok gracias a usted luisi quesada bien a la hora de que uno está analizando cuando un producto tiene por ejemplo la alguna parte bastante llamativa mucho más grande que lo demás eso va a llamar la atención desde el punto de vista sensorial por eso en el caso de los vehículos que se ha estudiado mucho esto en neuro marketing en el caso de los hombres llama mucho la atención si el vehículo por ejemplo tiene los focos más grandes este tiene la la parte frontal del vehículo más grande en el caso de las mujeres las mujeres este revisan que este sea más más digamos con una línea más femenina esto porque está tocando la parte sentimental qué es lo que ocurre en el cerebro del consumidor al comprar ahí se los puse en el facebook dicho de una forma bastante resumida habla de el sistema de los estímulos todo lo que son los cinco sentidos dos hay un elemento importante cuando el consumidor va a comprar que es el sistema de dominancia quiero hacer un paréntesis cuando una persona usted le pregunta en un punto de venta que qué opina sobre el producto la gente no sabe lo que quiere la gente no sabe lo que está diciendo detrás de una decisión de compra hay algún sentimiento hay alguna situación en este caso un sistema de de dominancia hay gente que quiere ser reconocida por lo que compró por ejemplo en mi caso yo estoy lástima que el el celular no tiene una forma de poderles mostrar este el trípode que compré pero es un trípode especial metálico etcétera para hacer este tipo de videos y no estar poniendo el celular en un trípode más pequeño que era el que yo utilizaba antes que tenía que ponerlo en una torre de libros ahora tengo un trípode más más bonito entonces hay un sistema de dominancia hay un sistema de apoyo en el caso del apoyo es importante que el consumidor sienta confianza si un consumidor no siente confianza entonces este no va a comprar si usted no le genera confianza de alguna manera al consumidor y esa confianza se genera con conocimiento la cuarta es el sistema de protección yo quiero estar seguro que eso va a servir yo quiero estar seguro que me va a comprar perdón yo quiero estar seguro aclaro que eso tiene garantía quiero estar seguro de una serie de aspectos entonces cuando hablamos este del sistema de protección siempre me sale un mensaje por ahí que tenemos que quitarlo siempre este tenemos que tomar en cuenta eso ahora ¿cómo aplicamos todo esto a la neuroventas? bueno es muy sencillo le espero el 27 de enero en el curso de este neuromarketing neuroventas donde vamos a estar este desarrollando todo eso bien hemos hecho un convenio con torresigma el complejo de oficinas de república y hemos logrado este ampliar a unos cuantos espacios más por si así usted lo desea no se quede en los ochentas no se quede con la vieja filosofía que en muchos lugares no le enseñan o no le muestran no se quede con la forma rutinaria de este de vender no basta como lo digo una y otra vez con hablar bien o verse bien es importante que usted le venda a la mente del consumidor para eso desde luego se necesita practicar y se necesita conocer qué es lo que hay que hacer para poder conocer este ese tipo de cosas así que bueno una vez más les agradezco que me hayan seguido en este corto video que les dejo esta noche pronto el 10 de febrero viene el efecto wow ya tenemos anunciado el efecto wow para el servicio y las ventas efecto wow en el servicio y las ventas por si desea información por ahí voy a estar poniendo una publicación y un rato al respecto muchas gracias que Dios los bendiga buenas noches